Nos encontramos en el tramo Salamina-Guaymaro, en el municipio de Salamina-Magdalena, donde en conjunto con FINDETER estamos adelantando actualmente la intervención de este importante sector vial a través de la implementación de nuevas tecnologías establecidas en el Decreto 237 de la Especificación Técnica de Carreteras 2022. De esta manera avanzamos con la estabilización con productos químicos no tradicionales, para este caso las sales inorgánicas. De esta manera avanzaremos en el mejoramiento y mantenimiento de este importante corredor vial y permitirá que esta nueva tecnología se implemente a lo largo del corredor. Colombia, potencia de la vida.